¡Hola! Bienvenidos Heraldo Kids. Sabemos perfectamente que es muy complicado mantener entretenidos a los más pequeños de casa y aparte seguir educándolos. Por eso tenemos muchísimas actividades. La actividad de hoy es para hacer tu sistema solar en casa. Así es, vamos a hacer un sistema solar. Recuerden que venimos hablando del universo y de todo lo que pasa en él. Desde los astronautas hasta las estrellas y todos los planetas. Así que los planetas es el tema de hoy. También vamos a aprender qué son los planetas y cuáles son. Entonces vamos a empezar por ahí. Para encontrar información de los planetas, hoy en día es muy fácil con el internet. Pero si tienes algún libro en casa, todavía mejor. Así que búscalo porque esto te va a ayudar muchísimo para la actividad. También les voy a enseñar cómo nosotras vamos a hacer nuestro sistema solar. Tenemos algunos materiales y tienes los mismos excelentes. Si no, puedes buscar algo parecido. Vamos a ver el material que tenemos nosotros aquí. Tenemos estos palitos de madera que nos van a ayudar a hacer esto. Es un tipo móvil. Es lo que vamos a hacer. Lo vamos a pegar, lo vamos a amarrar súper, súper bien. Y después, con la ayuda de un poco de estambre que teníamos por aquí, vamos a colgar unas bolas de unicel que tenemos. Y así va a quedar. Tenemos de diferentes tamañitos. Y así va a quedar nuestro sistema solar. Primero las vamos a pintar y después, ya que se sequen, vamos a empezar a armar el sistema solar. Entonces, ahorita van a ver cómo se lleva a cabo esta actividad. Después que estén pintados nuestros planetas, los vamos a pegar con el estambre y los vamos a colgar en nuestro móvil. Para que así luzcan espectaculares y sea un gran sistema solar. ¡Hola, ya los kids! ¡Estamos listas para otra actividad! ¡Yay! ¿Qué creen que vamos a aprender hoy? ¡Yay! Hoy vamos a aprender del sistema solar, Peques. ¡Wow! ¡Órales! ¡Qué padre! Oigan, ¿y conocen los planetas? Sí. ¿Cuáles son los planetas? Júpiter, Saturno, Urano, Medellín y Plutón. ¿Y Mercurio? Y Mercurio. ¿Y Venus? ¿Y Tierra? Y Marte. Y Marte. Y Venus llena Marte. Júpiter, Saturno, Urano, Medellín y Plutón. Vamos a hacer los planetas, ¿sale? ¡Sí, de flaco lo van! ¡Venga, vamos a ver! ¡Wow! Vean, aquí tenemos todo armado para hacer nuestro sistema solar. Esto es el sistema solar que tiene el sol y los planetas. Vamos a usar todos estos colores. ¡Wow! Miren, estos van a ser nuestros planetas y el sol. ¡Wow! Pero primero vamos a ponernos nuestros mandigles de protección. ¿Qué planeta vamos a pintar primero, Peques? El 61. ¿Eh? El 61. ¿Mercurio? ¡Mercurio! O el sol primero, que es el más grande. Lo primero es el sol. ¿Y de qué color es el sol? El amarillo. Bueno, el de las noquillas, ya estamos listos. ¿Por qué poner? Primero nuestro pincel. El de las noquillas, ya estamos listos. El de las noquillas, ya estamos listos. El de las noquillas, ya estamos listos. Lo voy a pintar despacio para que no se vaya a manchar la mesa. Y si se rompe un planeta tuyo, pues, ni modo. Bueno, pues, yo ya llevo como la mitad, no la voy, no la voy a pintar. ¿Y saben cuál es la estrella que está más cerca de la Tierra? No, no. El sol. ¿Qué? Sí. El sol es la estrella que está más cerca de la Tierra. Es como una gran bola de fuego. Pero el sol es una. Como una gran bola, como es plata y sale mucho fuego. ¿Saben que Mercurio es el planeta más cerquita del sol? ¿Es que está más cerquita? Sí, yo ya no la sabía porque me lo explicaron mis mises. ¿Y qué significa miércoles? Miércoles es como... Miércoles significa... Día de Mercurio. Sí, lo iba a decir. Y de los días de la semana, Venus, ¿a qué les suena? Venus les significa... ¿Qué día de la semana que es? Viernes, sábado, domingo... ¡Martes! ¿Venus? Mércoles es Mercurio. Y viernes... Es... Venus. Oigan, ¿y saben en qué planeta vivimos nosotras? Sí. ¿En cuál? En México. Ese es el país. Pero el planeta... Tierra. 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 Júpiter es el planeta más grande del Sistema Solar. Es el más grandote. Y tiene una mancha roja. Y yo sí lo veo. Oigan, ¿y les cuento algo de Neptuno? Sí. Es el planeta más lejano del Sistema Solar. Y solo se puede ver con telescopio. Ese está más lejos todavía. Sí. De Urano. Yo creo, compadre. Y nosotros no tenemos telescopio. Y yo creo... Luego hacemos. Sí. Vas a marcar dos círculos con algo redondo que tengas en tu casa. ¿Ok? Uno adentro del otro. Yo tengo foamy, entonces con eso. Pero puede ser con cartulina o con lo que sea. Listo. Ya está marcado. Y ahora lo único que vas a hacer es recortarlo alrededor y la parte del centro. Y listo. Te va a quedar un árbol. ¡Oigan, Hidalgo King! Ya terminamos nuestro Sistema Solar. Y entonces, ¿qué planetas tiene tu Sistema Solar? Tiene el Sol, Meteorio, Tenú, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Chau! Bye. 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 Espero que se hayan divertido con el video del día de hoy. Vamos a tener un video a la semana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y para más actividades, entra a www.heraldodemexico.com.mx Todos los días, en el recuadro, le das clic en donde dice Heraldo Kids y vas a tener diferentes actividades y retos para tus pequeños. Si tienes los materiales en casa, está increíble. Pero si también quisieras adquirir los materiales directo a tu casa, nosotros te lo queremos hacer más fácil. Solo le das clic a la nota con el paso a paso y entérate de qué se trata. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!